Gracias. 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 y por la mala hostia, por la indignación y por la rabia ante la violencia asesina machista. ¿Estáis ya, chicas? Sí, ya estamos. Queremos compartir con vosotros unas poesías dramatizadas que pertenecen a un libro que se llama La Casa de la Llave. La Casa de la Llave la escribió, lo escribió, Mara Alverete Vicente, profesora, periodista, educadora social, sexóloga. ¿Os imagináis el pedazo proteína que tiene que tener la mala? Bueno, La Casa de la Llave fruto de su estancia, de su experiencia como educadora social, en dos casas de acogida, dos casas de refugio para mujeres maltratadas y víctimas de la violencia asesina machista, como se estaba contando. Y os voy a asegurar una cosa, ¿eh? Los nombres propios que vais a oír aquí son la única mentira. Primer día. En mi primer día de trabajo nuevo me han colgado un puñado de llaves al cuello y me han dejado sola. Tengo encerradas a seis mujeres, a sus hijas y a sus hijos. No es una cárcel. Solo cuido de que sus amantes no las quieran demasiado. El primer día... Ojea asombrada el libro de incidencias. Beatriz ha llorado. El niño de María se asusta con los ruidos. Lola no quiere comer verdura. Hay que arreglar el grifo de la habitación del fondo. En este libro se junta todo. Como en la vida. Y a veces cuesta trabajo diferenciar lo importante del asesorio. Cierro la puerta, me cuelgo las llaves, miro el monitor de vídeo, repaso la casa, saludo a las mujeres, despeino a los niños, sonrío a las niñas. O al revés. Mira el monitor de vídeo. Respiro hondo. Empieza mi trabajo. Juanito pinta solo con el color negro. Habla de su papá todo el rato. Mi papá tiene una jugoneta. Y es mentira. Mi papá me rompió los juguetes y los tiró por el balcón. Y es verdad. Mi papá es un cabonazo. Eso lo dice su mamá. La muñeca rusa. Ella es tan preciosa que me dan ganas de quitarle la tristeza de los ojos con mi mano. Pasea las lágrimas por la casa y a veces la junta con risas. Sobre todo cuando ve a Carmencita gatear con el culo. Con sus ojos tristes abraza a su hijo y le dice que se coma toda la verdura. Vine a mi despacho con un libro de autoestima en la mano. Me mira y me dice... Mi español no es muy bueno. No entiendo. ¿Qué error le ocurre? Se siente a mi lado para hacer la entrevista en profundidad. Que tiene también una larga y macabra lista de posibilidades. Patadas, mordiscos, empujones, bofetadas, estrangulamientos, puñaladas. Violaciones. Ella me va diciendo sí o no con la cabeza avanzada. Dice casi todo sí. Estoy obsesionada con la lista macabra. La leo y la leo. No puedo separar la vista del papel. La mujer que tengo ahora ante mí... No se asusta por una lista cualquiera. Son solo palabras escritas. Contesta el cuestionario con tranquilidad. Dice no, sí. Dice casi siempre sí. Espera, tengo una duda. ¿Las tijeras del pescado es arma blanca? ¿Amenazas? Sí. ¿Insultos? Sí. ¿Agresiones sexuales? No sé. ¿No sabes? No sé. ¿Qué hubiera pasado si le digo alguna vez que no? Siempre le dejé hacer encima de mí. La mujer ecuatoriana grita a su hijo. Sí. Si tú no asistieras yo estaría tan a gusto trabajando en una casa de ricos. El niño levanta la cabeza y escucha atento la dolorosa declaración de su oportunidad en esta vida. Y luego sigue jugando con su cochecito. Pensé que verían telenovelas. Pero ven los informativos. Se llaman unas a otras asustadas cuando salen la tele... ¡Otra mujer asesinada! Por el monitor solo se ve una escalera vacía en blanco y negro. A veces la miro con miedo como si todos los hombres estuvieran ahí. También los míos. Apostados. Delante de la cámara, con los cuchillos entre los dientes, con las caras de malos. Piratas en blanco y negro que vienen a robar los tesoros de la casa. Las mujeres se hacen las mismas preguntas. ¿Por qué esperé tanto? ¿Por qué me hizo daño? ¿Por qué le di tanto poder sobre mí? Las mismas que yo me hice un día. ¡Somos iguales! Las niñas juegan a la plastilina. En esta casa hay muchos cerrojos. En esta casa no pueden entrar papás. Solo niñas y niños y mamás. En esta casa no puede pasar nada malo. Y no tenemos miedo. Yo tengo miedo. Por las noches. Anda, claro. Por las noches todas tenemos miedo. Y pesadilla. Mira qué bonito lo que estoy haciendo. Qué bonito. Solo tiene diez años. Pero ha visto muchas cosas. Le han dicho que es malo. Pero malo de naturaleza. Que es peor que cualquier otro tipo de malos. ¡Eres imposible! Serás un maltratador como tu padre. ¡Nadie te va a querer! Tiene diez años. Se clava los cuchillos de la cocina. Se esconde durante horas. Se enciende el horno. Rompe cosas. Se pinta con témpera el pelo azul. Agujería su oreja con chinchetas osidadas. A veces le acaricio la cabeza y sonríe. Igual que si tuviera diez años. Vlad acaba de llegar. Tiene seis años. Tiene seis años. Aprovecha que su madre no está y me pregunta. ¿Dónde estamos? ¿Esto es una casa? ¿Por qué vienen aquí los niños con las mamás? ¿Nos ha pasado algo malo? Luego baja su voz y me dice con el acento ruso. Yo lo sé todo, pero aquí no te lo puedo contar porque eres una extraña. En las tardes de verano, la casa está llena de moscas. Más triste que nunca. Las mujeres susurran sintonías de la tele. Las moscas se apoyan en los yogures empezados y en los golpes de las mesas que no han limpiado bien. ¿Cómo pueden ver las moscas, algo que ya no pueden ver? ¿Acaso las moscas ya hay que no se dará? Toda la casa es zona de no fumadoras y la terracita de la cocina es zona de fumadoras. Una se sienta encima de la basura, otra en el contenedor de envases. Otra se apoya en el congelador. Charlan, a veces reen, a veces una llora y las demás la fonsuelan. Yo miro desde la puerta. Entro o no entro, entro o no entro, entro o no entro. Hoy no entro. Al fin y al cabo yo no soy fumador. Las mujeres cuentan cosas de sus maridos. Muchas los quieren todavía y se olíen mientras les nombran. El socio. El interfecto. El bestia ese. El susodicho. El gordo. El elemento. El cabronazo. El mister. El bandido. El capullo. Ellas se ríen ahora. Aquí casi son personas. Pero a veces sueñan con sus manos. Las manos que las empujan también las acariciaban. Eva ha llegado del hospital. Su ojo es una abuela de sangre. Sus párpados. Dos filetes. Me dice que ya está mejor. Solo la espalda que le duele tantito. Pero bueno, eso no es nada. Mañana mismo a primera hora se acercará a su casa. A limpiar. Tengo que entenderla. Ella no puede consentir que el piso esté... Es un desastre. Las mujeres a veces se pelían con odio. Se critican a escondidas por los rincones. Marginan a las nuevas. Ella no ha limpiado bien. La ropa es mi turno de lavadora. La comida que hizo estaba mala. Su niña pegó a mi niño. Es que su niño dijo puta a mi niña. Tiene dos años. Casi no sabe hablar. Pero es verdad. ¿Qué le dijo puta a su niña? Las mujeres a veces se hacen amigas. Se regalan tabaco. Se ayudan a recoger el tendedero. Se arreglan el pelo. Se aconsejan con qué ropa están más guapas. Salen juntas al parque. Cuando se vayan de la casa, les quedarán las fotos, los consejos. Y recordarán esto como una mezcla de hogar prestado y un imposible campamento de verano. Tienen ganas de volverse a enamorar. Romean. Se ríen como tontas en la cocina. Una da la vuelta a montones de tortillas. Otra hace play bajo la tijerita. Mueve el culo y agarra el móvil como si fuera el mito. No tenemos casa, no tenemos trabajo, no tenemos dinero. ¡Esta casa está llena de normas! No se puede fumar aquí. No se puede tomar en el sofá. No se pueden comer en las habitaciones. No se puede llegar más tarde a tal hora. Hay que firmar al entrar y al salir. No se pueden dejar solos a los niños. No se puede echar tanto café a la cafetera. No se puede tomar sola a los ansiolíticos. No se puede traer alcohol. Ni una cerveza. No se puede cambiar el menú. ¡Hostia puta! Dísela a que tala cuando se enfada. Para estar en esta cárcel, mi alguien era mejor quedado con mi marido. Los niños de Ana juegan a sexo. Se arriman, hacen movimientos pélvicos. Entornan los ojos y dicen... ¡Así, así! ¡Más, más! ¡Toma, toma! ¡Así, así! ¡Más, más! ¡Toma, toma! Todo por duplicador. Ponen morritos y se sujetan sus pequeños genitales. Después, mientras dibujan elefantes voladores, me cuentan cuando vivían todos juntos en un cuarto y veían cómo papá pegaba a mamá y cómo hacían esas cosas. ¿Sabes lo que te digo? De guarderías y todo eso. A veces se escondían asustados, debajo de la mesa y a veces solo miraban. El equipo debate sobre las mujeres y sobre lo que les pasó. ¿Son víctimas o responsables? Son las dos cosas. Pero son un poco más víctimas o un poco más responsables. El equipo debate y no se pone de acuerdo. ¿Las madres africanas que mutilan a sus hijas? ¿Víctimas o responsables? ¿La hermana de Shakespeare que inventó Virginia? ¿Víctima o responsable? ¿Las niñas violadas y asesinadas en Juárez y al lado de tu casa? ¿Víctimas o responsables? El techo de cristal se siente, pero no se ve. Y de esta cuestión dependen todos los grupos. Las chicas guardan sus cosas en cajones. Algunas fotos de él. Algunas fotos en las que él está roto con las uñas. Fotos de otros hombres que un día las cortejaron. Eso les da cierta seguridad sobre su valor de mercado. Papeles y sobres del juzgado. Solicitudes de ayuda. Y un disco pirata con canciones. De amor. ¡Ay, la nueva! La vimos llorando, me dicen. Es su primer día. Miran a la nueva con pena, con superioridad, con extrañeza. La nueva llora asustada. Otras camas. Otro barrio. No sé ni dónde estoy. Llegué de noche. Por favor, dime. ¿Cuál es mi baño? ¿Dónde se coge el autobús? Se acostumbrará a esto. Saldrá sin dinero al mercadillo. Aprenderá a hacer bien esas malditas literas. Se reirá con las otras al lado de un café. Construirá aquí la siguiente etapa de su vida. Y se irá. Querida nueva, no llores. Prometo cuidarte, acompañarte y quererte. Así que no llores más. No puedes ser tu amiga, así que escucharé tus penas, pero no te contaré las mías. No llores o te abrazaré otra vez. Tus criaturas me llenarán de mocos, de babas y de puré. Jugaré con ellas, la sacaré de debajo de la mesa, cuando se escondan asustadas con un ruido o un grito que les recuerde a papá. Pintaremos montones de soles, hasta que entiendan qué pasó con papá. Me pedirás un masaje en el cuello sin pensar que a mí también me duele. Sin pensar que me la vacía a las seis. Porque tú eres el centro de esta reconstrucción. Querida nueva, no llores. Estarás bien. Si toma la medicación, no le baja el periodo, pero le baja la leche. A veces tiembla. Mira cómo tiembla. Cuando se ríe, parece otra. No se le notan tanto las huellas de las botas, de las patadas, en su barriga embarazada. Cuando algún ex hace de las suyas, las demás somos una piña. ¡Todos son iguales! Y una larga lista de adjetivos, que se quedan entre estas paredes. Pero cuando conocen a un hombre, uno nuevo, les brilla la mirada. Enseguida se emocionan. Se enseñan los mensajes del móvil. Este es diferente. No. Me. P. K. R. A. Nunca. Es difícil este trabajo. Enseñar a confiar con la seguridad intacta. Enamorarse sin perder la identidad. Dar otra oportunidad a la vida. Sin repetir la historia. 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 En la fiesta de carnaval de la casa, los padres se queman en la hoguera, junto con las brujas malas, las guerras, los ogros y las espinacas. Los papelitos, dibujados con sus miedos, arden en el parque. Dirección confidencial. Que está cerca de la casa. Dirección confidencial. Que se arreglen ya los papeles. Que nos den una casa. Que la cocinera no haga puré de patatas. Que no haya peleas. Que vea a mis amigas del otro pole. ¡Que no grite! Por favor. Que nadie grite. En pijama, con ojeras. Ha tenido pesadillas. Ha oído voces toda la noche. No puede desayunar. Mira el reloj a cada momento. Vaga por los pasillos. Busca a alguien con quien hablar para repetirle otra vez más lo que ya todas sabemos. Que mañana tiene juicio. Se decide la custodia con quien vivirá su niña. Es que puede que vaya él. Es que puede que me vea. Es que no quiero que me vea llorar. Es que puede que no lo aguante. Claro que lo aguantarás. Míranos. Nosotros lo aguantamos. Ve allí. Dile lo que tengas que decir y vuelve pronto. Si no fuera por mis hijos, ¿qué hago yo en este mundo? Ahora mismo me tiraría por el balcón. ¿Por qué dice balcón si aquí solo tenemos ventanas? Me siento a su lado en la cama llena de muñecos. Recordándole todas las cosas que tiene. Que es una persona única en el mundo. Picándole en la curiosidad para vivir un poco más. Vivir un poquito más. Hasta que se le pase la crisis. Hasta la cita con salud mental. Hasta que suene la música. Le digo que no se tire. ¿Sería daño? Que se pondría todo perdido. Que por favor, no nos haga bajar a limpiar la calle. Entonces sonríe. Yo me quedo más tranquila. Y me doy cuenta de lo asustada que estaba. Estaba fuera de su cuerpo cuando él llegaba borracho y quería hacerlo con ella. Lo hacía, pero no estaba ahí. Estaba extendida, separada de su cuerpo erótico. Ahora solo presta su sexo. Necesita probar todo el rato. Porque no siente nada. Por suerte. Los hombres acaban pronto. Me la meten, la mueven, la sacan y me dejan en paz. Ella, una vez más, no ha sentido nada. Algunas veces no se entiende ni ella. Tiene tanto miedo a volver con él. Pero él le dice que la quiere. Y esa es la frase mágica. Me quiere. Me quiere. Y yo necesito tanto amor. Así que, no sé. El amor malo cuenta como amor. Cuando llego hoy al trabajo, la tristeza empapó al cambio de turno. Ayer hubo dos crisis de así edad. Isabel otra vez se golpeó las manos con la pared. Hoy otra vez las tendrá hinchadas. Se verá morado debajo de las ventas. Laura se metió debajo de la mesa del despacho. Se abrazó fuerte a las patas. Lloraba y gritaba por su madre muerta. Muerta hace ya muchos años. Necesitaba a su madre. Necesitaba mucho amor. Nos pidió que llamásemos por el móvil a su madre muerta. Cuando todo el mundo sabe que hace muchos años, no había móvil. Ayer no pudo resistir más. Reventó de rabia y de impotencia. Golpeó las paredes. Gritó desesperada. Hoy tiene la cara triste. Las manos rotas. Vendalas a la mitad. Hinchadas. Los dedos se ven morados. Lo mira hacer el desayuno de su hijo. No puede abrir el bote de cacao. Le digo, ¿te ayudo? Sí, por favor. La que no sabe lo que quiere. Dice que no sabe cuál es su estilo de vestir. No sabe si quiere pelo corto o largo. No sabe en qué le gustaría trabajar. No sabe qué cosas sabe. En el equipo esperamos que sea la adulta que aparece. Pero ella es una niña sin vida propia que tiene que disimular la pena de su no identidad. La pena del darse cuenta de que el maltratador le robó todo. También las opiniones. Por eso le digo, equivócate. Equivócate mil veces. No pasa nada. Aprenderás a elegir. Y lo mejor de todo, aprenderás a elegir. Y a que nadie te pegue por eso. La anestesiada. La anestesiada parece feliz. Aquí no ha pasado nada. Sonríe todo el rato. Hace las tareas. Cuida a su hija. La anestesiada lo controla todo. Arranca sentimientos en la reunión de equipo. Participa. Lo hace todo bien. Mantiene firme el andamiaje. Ten cuidado con la anestesiada. Cuando las armaduras se le aflojen, las lágrimas le llegarán hasta el puente de Vallejas. ¡La alterada! La alterada es la otra versión. Sube y baja las escaleras. Se ríe enfada todo el rato. Se pelea con sus amigas y con nosotras. No se queda quieta. Dice que quiere vivir intensamente. También hace muacas, pero en otro estilo. Una niña ha tenido una rabieta. Me ha pegado, me ha insultado. Se ha dañado la cara. Mira, has llorado tanto que casi nadamos. Yo me he quedado ahí. La he sujetado. Le he dicho palabras bonitas y palabras improvisadas. Ya está, ya está, ya está. La he acunado y cuando estaba bien, la he dejado en el suelo y se ha ido. Al ratito ha venido. La cara rosita con las heriditas. Me ha dado un abrazo y me ha regalado un país muy bonito para vivir feliz con mis hijas. Con sus hijas, con sus hijas. Hoy tiene un mal día. Se ve gorda. No aguta más que una gata y se ve gorda. Anoche tomó pastillas para dormir y ha soñado con su ex. Una niña llora porque no quiere ir este sábado a ver a su padre. Otra niña llora porque quiere ir algún día a ver a su padre. ¿Cómo se puede reconstruir una vida sin dejar de limpiar y cambiar bañales? ¡Qué valiente eres! Ese empeño en fregar las puertas y los azulejos. Lavando las camisetas que en cinco minutos volverán a estar sucias. Quitándolos sus penúltimos mocos. Contestándolos por qué es. Aguantando los enfados infantiles. Por eso, cuando los domingos por la noche, por la mañana no te quieres levantar. Sé que estás cruzando los dedos debajo de la manta para que yo le dé la leche a tus hijos. Quizás para que desaparezcan más de tu vida. Lo siento. Quieres tener otra vez quince años. No ocuparte de nadie, que te cuidemos sola a ti. Pintarte salir de paseo sin llevar agarradas tantas manos y un carrito de bebés. De verdad que lo siento. No puedo hacer nada de eso. Pero les daré hoy el desayuno. Te dejaré media hora más en la cama así que aprovecha. Respira hondo. Y luego, sigue poniendo parches a tu vida. ¡Nunca tendremos otra vez quince años! Las madres tienden ropa en las terrazas. Las niñas saltan en cajas azules que se olvidó el repartidor de yogures. Domingo por la tarde. La unguidez en naranjas en el contaminado Madrid. Les pregunto si van a salir de paseo. No quieren. Se está bien en casa. Dicen. ¡Qué tranquilidad! Dicen. En mi casa. Dice una. Los sábados por la noche. Venía él. Borracho. Y enfadado conmigo por algo que yo nunca sabía que iba a ser. Anoche me acordé de eso. Por eso, no quiero salir. Tengo que hablar contigo, nada. ¿Sabes interpretar los sueños? He soñado que estaba en mi casa. Una casa. Nueva. Sola. Poniendo las cortinas. Y que era feliz. Julia es inteligente. Es guapa, inteligente. Ha estudiado una carrera. Le gusta escribir, dibujar. Hoy me ha dicho que vuelve con su maltratador. Me ha dicho que le quiere. Que tienen un proyecto en común. Ha cogido montones de bolsas. A sus tres hijos pequeños. Dos todavía se hacen pis. Ha dibujado en un papel una despedida. Me he abrazado muy fuerte. Qué bien haberte conocido. Yo miro su frágil valentía. Su triste sonrisa. Ojalá no te pase nada, Julia. Ojalá no beba. No se enfade. Ojalá puedas pedir ayuda antes de que sea tarde. Y no pueda verte más. Tiro y tiro. Tiro y tiro. Tiro y tiro. Tiro y tiro. Te echaste en el bobi. Estoy deseando sentir mis manos en tu cuello. Es un mensaje real. Hoy lo ha recibido una mujer. Ella no sabe muy bien qué sentir. Si el contagio de su deseo sexual. O el miedo por su odio y su violencia. ¿Cuándo llegarán mis manos a tu cuello? Te lo cogeré y lo apretaré fuerte. Cuando llegarán mis manos a tu cuello. Te acariciaré como antes. El cuello es el mismo. Las manos son las mismas. ¿Más mensajes en el cobi? A ella le gusta que le mande mensajes. Le gusta sentir el enganche. Se aleja cuando él se engancha. Se engancha cuando se aleja. Le he dicho mil veces que cambie de número. Parece fácil. Pero no. Pero no. Es pura patología de pared. Y más mensajes en el móvil. Carolina tiene guardados once mensajes en su bufón de voz. En los tres primeros no se oye nada. Solo las voces de fondo de un par. En los siguientes, palabras sueltas. Carolina. Te quiero. Vuelve conmigo. En los siguientes, promesas. Te juro que dejaré a la otra. No puedo vivir sin ti. Hazlo por los niños. En el último, ya se ha cansado de abogar. Me da igual, ¿sabes? Se oye. No me importa el 30 años a la cárcel. Te vea con otro, te mato. De pequeña decía palabrotas. La madre le decía que ella se buscaba las violaciones del padre. Tú te lo buscas. Eres mala. Le decía. Por eso te pegamos. Tenía seis años. La llevaron a un colegio. Para mí, si lo pienso, mi madre ha sido una monja y mi padre un educador social. O quizás un guardia de seguridad. Los niños dibujan y hablan. Mira. Dragon Paloma. Es bueno y malo a la vez. Mira. Un hombre lobo. Mata a su mujer. Y los niños están durmiendo. Pero lo ven. Mira. Un papá malo. Yo me escondo detrás de la mesa. Así no me pasa nada. Carlos no habla. Se sienta en la escalera. Y se arranca despacito mechones de su pelo. ¡Priarante, Kiko! ¿Son las mujeres maltratadas de otra especie? ¿Cualquiera puede ser o no una mujer maltratada? Yo digo que sí. Pienso que los machismos nos rodean por todas partes. Pero no quiero discutir con mis compañeras. Y me callo. Es difícil decir a un niño no vamos a volver con papá. A veces se ponen muy pesados. Papá me ha dicho que ya va a ser bueno. Papá ya no te va a pegar más. Cuando ella se dio a las llamadas del maldito. El maldito la estaba esperando con flores en la mano. Otra vez le prometió y le prometió. Y ella se encerró en la prisión deseada. Cambió de ropa otra vez. Ya no podía usar su gorra. Andaba detrás de él. Dejó de trabajar. Pero decía... Estoy bien. Estoy bien. Él cambiará. Ahora esperamos que salga algún día en televisión. Los ex llaman a las mujeres. O con amenazas de muerte. O con promesas de regalos y una vida mejor. Ellas cambian los móviles pero por arte de magia ellos... Las vuelven a llamar. Su móvil suena muchas veces. Habla bajito con su novio. Su novio es celoso. Es muy celoso. Oigo la conversación. La niña llora. No te enfades. No voy con nadie. Estoy en el tren. No hay ningún chico a mi lado. Me pide. Si me puedo poner al teléfono. Y si puede decirle a su novio... Que yo estoy sentada a su lado. Me da una escalofría. Me pongo. Le digo que no haga eso. Le digo que eso no es amor. No me entiende. Ella vuelve muy triste. Le digo que no se deje hacer eso. Que eso no es amor. No me entiende. Pienso que un día irá a una casa de acogida. O a un hospital. Una de cada equis mujeres está ahora mismo siendo maltratada. Voy por la calle contando. Esta no. Esta no. Esta no. Esta sí. Subo las escaleras contando. La del primero A no. La del primero B no. La del segundo A no. La del segundo B. Sí. Y luego está lo de las pesadillas. Oigo gritos por las noches. Me despierto asustada. Están pegando a una mujer. El hombre que duerma a mi lado me dice. Shh. Tranquila. Nadie llora. Son las vecinas que ríen a carcajadas. Le miro sospechosamente. No las encubras. Le digo dormilada. Alguno como tú. Está pegando ahora a alguna como yo. Pero él... Si ellos saben ser buenos, ¿por qué son malos? Y no sé si es una pregunta infantil o filosofía pura. Y les digo, no penséis tanto en ellos. Y les contesto con otra pregunta. Si a vosotras no os gusta que os traten mal, ¿por qué volvéis? Pasan de mí. Me dejan sola. Eso es una pregunta muy difícil que lleva mucho tiempo contestar. Y se la hago justo ahora. Que hay que hacer la cena. Que hay que comprar el pan y ir a coger la lopa. Parece que va a llover. Cuando la madre de Azucena iba a casa de su abuela asustada. Con ella y sus hermanos debajo del mantid. Ayúdame mamá. Déjame quedarme aquí. La abuela le decía. Anda hija. Coge a los niños y vuelve a casa. Si eso nos ha pasado a todas. Es que antes no había casa de estas. Ni había psicólogas. Ni nada de esto. Y las abuelas se tenían que aguantar. Y piensan los curas. Los confesores. Tan machistas. Tan culpables. Y les deseo una larga estancia en su propio infierno. Los sábados por la tarde. A veces hay tertulia alrededor de un café. Ponemos la música alta para no irritar a los niños. Diana recuerda que al volver del trabajo. Me miraba de arriba abajo. El bolso. La ropa. Me olía entera. Me metía las manos en las bragas. Me hulgaba los genitales. Para saber si era verdad que había ido a trabajar. Para saber si era verdad que no había estado con ningún otro hombre. Hoy me dice que nunca volvería con él. Y mañana está quedando escondidas. Desde fuera se ve fácil. Pero yo recuerdo bien esa enfermiza emoción. El placer de que el perverso te vuelva a mirar con deseo. El goce de recuperar los besos. Y el sexo del perverso. El triunfo mentiroso de que te pida perdón una vez más. Y una vez más te diga bajito al oído esas cosas que dice bajito al oído. El marido de Marta la ha localizado. Lleva días preguntando por el barrio y esta noche ha tocado el timbre del portán. El miedo ha entrado en nuestro refugio. Marta pasillea pálida, ojerosa. Y les dice a todas que no se preocupen. Que ella se irá a otro sitio. Se irá a otro sitio. Cogerá a sus criaturas, todas las cosas guardadas aquí durante meses. Y se irá a otro sitio. Pero da lo mismo. El niño mayor ya sabe las letras y los números. Y le dirá otra vez a su padre dónde están. ¿Qué autobús cogen para llegar? Ahora que casi conseguimos que ella se aleje del peligro. Ahora que ella ya no sueña que viene y la rescata. Ahora su hijo retoma el puesto. Le dice que papá ya no va a ser malo. Que ya no le va a hacer más sangre. Ni a encerrar en casa. Ni a romperle el brazo. Es verdad, mamá, le dice. Y se lo cree. Porque es pequeño. Es pequeño para saber que los papás mienten. Que los cuentos mienten. Y que él no tiene poder para conseguir ese cambio. Sarai tiene las habitaciones muy desordenadas. Eso pone en el libro de incidencias. Subo a ver la gravedad del asunto. Va a duchar a los niños. Ducha a uno, le viste, le dice que vaya a jugar y que no se manche. Ducha a otro, le viste, le dice que vaya a jugar y que no se manche. Ducha a otro, le viste, le dice que vaya a jugar y que no se manche. Ducha a la pequeñita, la viste y la pone en el carrito. Se ducha ella, se viste. Llama a todos para salir de paseo. Están otra vez sucios, llenos de mocos. Se cagan sus muertos, les da una colleja, les cambia el jersey. Les quita los mocos, el cesto de ropa rebosa. Han pasado casi dos horas. Le digo, ¿por qué no les metes a la vez en la bañera? ¿Eh? ¿Acabarías antes? No, así estoy un ratito sola con cada uno. Es un tiempo especial. No sé qué contestar. Ah, le digo. Solo ah. Nada de que ordene el cuarto. Nada de que se organice mejor. Solo ah. Les llamo el asesor. Por fin se va. Los fantasmas de las mujeres que ya se han ido, deambulan por las habitaciones. A veces me equivoco. Se mezclan en mi memoria. Pienso, ¿cómo estarán? ¿Habrán vuelto con él? ¿Necesitarán algo? ¿Les habrá servido lo que hicimos aquí? A veces, en vez de nueve mujeres, parece que hay cientos. A veces tres. A veces estoy cansada de cuidar. Entonces leo el libro en el que escriben sus despedidas. Y cuento las veces que han escrito la palabra gracias. 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 Son muchísimas. En mi primer día del trabajo nuevo. Me han colgado un puñado de diáles al cuello. En mi primer día del trabajo nuevo. Y me han dejado sola. Tengo cerradas las seis mujeres. A sus hijas y a sus hijas y a sus hijas. Y a su cabello. No es una cárcel sola. Solo cuido de que sus amantes no las quieran. Y a sus abuelas. No es una cárcel. Solo cuido de que sus amantes no las quieran. No es una cárcel. Solo cuido de que sus amantes no las quieran. Sin acarcel, solo cuido de que sus amantes no las quieran demasiado. Gracias.